bienvenidos nuevamente a mi canal a continuación les voy a dejar dos patrones para abordar en punto de cruz de motivo corazón el más pequeño tiene la medida de en puntos de 6 puntos de alto por 7 puntos de ancho y el grande tiene 10 puntos de alto por 11 puntos de ancho espero que lo disfruten mucho y abordar chicas y 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